¿Y Titi? ¿Dónde está la casa? Ni de ella no... Lo peor es que no había señal para llamar. Eso es lo malo. Desde anoche se fue la señal después del agua. Es cierto. Yo empecé a llamar y llamar. ¿Qué? Llamaba emergencia tirada. Titi está ya tomando. Y mira. ¿A qué había elegido el aracel y el olino? Que le iban a dar tanto. Lo que le había contado. Sí, es cierto. Bueno. Y lo malo es que ahorita está tomando con la cinta. Con ella está ya. Que le haya de bueno a esa mujer. Que le ha hecho un montón de veces ya hombre. Pucha. A ver, bien. Y la cinta es de uno y de otro y de otro y de otro. ¿Qué no le hacemos que no le hace la cinta? Para todas y no está jugada de él. Y esa cochinada mujer, ¿quién no la fue? Pues sí. No. Yo sé. Yo sé qué es lo que pasa. Mire, pues. Lo que pasa es que ella no chupa. Y a ti te le gusta que alguien lo acompañe a estar chupando. ¿Cómo va a andar uno la mujer de hogar junto con el hombre chupando? Pero mire. Mire, Jucho. Jucho, échase con la rosa. Pero como chupan los dos. Ahí andan para arriba y para abajo. Lo que sé yo es que la mujer que está en la casa dice, ¿cómo va a tomar? Tiene que estar pendiente de sus oficios en la casa, todo. Uno decir de vez en cuando. Yo, como digo también. Yo me eché mis cervezas cuando era joven más antes. Pero el día que las tomó, no podía ni huelerlas. Pasaba hasta 15 días, 20 días, un mes o más. Vamos, Araceli. ¿Qué pensás vos pues? Ya no te lastimas que ella se le ha tomado. O sea, pues ya no te duele. O sea, pues que no te calle mal. Porque si vos lo amas, obviamente que te va a caer mal. Porque vos no lo has dejado por eso. Porque vos decís que yo lo amo, yo lo quiero y todo. Me cae mal a ti y que nunca cambie a él. Yo me estoy en la casillera y igual con esa mujer tanto le ha dicho yo, pero él no va a secar. Esto es lo que yo digo yo. ¿Por qué Titi? Sí, mire. La Araceli ha dejado muchas cosas, Don Lino. Por Titi. La Araceli ha perdido que la gente le ayude para su terreno. Que la gente le ayude. ¿Quién te indució que vendiera la moto? ¿Quién te indució? Nadie. No, no. Yo lo vendí por necesidad. Sí, pero alguien te dijo. Cuando vendieron su moto también se puso de acuerdo. ¿Cómo se llama? Vende tu moto. Sí, porque no vendió la de él. No vendió la de él. Que vendió la de ella. Entonces le dijo la Araceli, ¿por qué vendiste tu moto? La Araceli, hasta sacamos una serie grande con ella. Que ella llevó ropa. Que ella esto. Que ella la Araceli estaba encima de mí. Que quería hacer mi casera. Para sacar su moto. Ahora bien. ¿Cuánto te duró? Un mes. Un mes. Un mes. Y ahora lo vendió. Dice por sus necesidades que ellos tenían. Es cierto que tenían necesidades. Pero mira ahorita. Lo que pasa es que Titi no valora el cariño que esta patoja le tiene a él. Porque la vez pasada no sé cuánto. 10 mil dólares. No es cuánto le mandaban. ¿Para qué mandar a la punta a Titi? ¿Otra vez ha sido que no le había tenido tanto cariño? De un solo. Cuéntate la punta ahí. Te irás sola. Con su billete ahí. A guardar. Mira. Yo le voy a decir algo. Pero él no sabe valorar eso. Quiera que no. La Araceli iba a ver el video. Porque mi hermano. Como la cine no llegó. Lo fueron a cachar allá. Esto fue hoy a las 9. Entonces mi hermano fue a grabar ahí. Y ahí estaba Titi. Y Titi salió. Que salió corriendo de ahí. Pero todavía lo agarró la cama. O sea se vio bien porque él era. Tengan un bendecido domingo público bello. En esta oportunidad voy a compartirles mi manera de pensar. Con relación al clip que les compartí previamente. Teniendo en cuenta que el clip. Fue tomado de un video compartido el día de ayer. En el canal Sin Talento. Dicho canal que le pertenece a Roma. Pues Roma llegó a la casa de Don Lino. En donde suele mantenerse la Araceli. Para platicar sobre la actitud de Titi. Y a su vez cuestionarle a Araceli. Cuál es su sentir. Al ver que Titi no está poniendo de su parte. Y a su vez que no está valorando el esfuerzo que ella está haciendo. Para mantener unida a la familia. Pues el señor Lino halagó a Araceli. Y es de sorprenderse. Porque él en algunas ocasiones también la ha humillado. La señora Noemi por su lado también defendió a Araceli. Araceli por su lado. Pues solamente soltó el llanto. Porque quiera o no. Ella termina siendo afectada. A la larga. Por todo esto que el mismo Titi hace. En lo personal soy sincera en decirles. De que siento mucha tristeza por esta joven. Porque no merece derramar ni una sola lágrima. Por alguien que no la está valorando. Ella tiene el tesoro más valioso en su vida. Y no es este hombre. El tesoro más valioso. Es su hijo. Y por él es quien ella. Si tiene que luchar. A él tiene que priorizar. Me duele en el alma verla llorar. Porque he visto. El amor puro y sincero. Que ella siente por él. No sé qué es lo que pasa en la mente de este hombre. No sé cuál es su necedad. De seguir lastimando a la mujer del proceso. Porque quiera o no. Araceli es la mujer del proceso. Ya ven desde dónde. Araceli lo ha acompañado. Desde dónde Araceli lo ha solapado. Porque Araceli ha tomado malas decisiones. Porque él le calienta la cabeza. Ya ven. Si Araceli hubiese recibido consejos de terceras personas. Cuando llegó a tener los veintitantos miles de quetzales. Y no le hubiese puesto coco. A lo que él le decía. Ella ahorita tuviera su terrenito. Ya estuviera construyendo su casa. Si no es que ya lo hubiese construido. Ya ven. Le fueron a ofrecer cierta cantidad de dinero. Ella rechazó ese dinero. Claro. Porque ella sí ama de verdad a este hombre. Pero a ver. Si esas propuestas hubiesen llegado para él. Creen ustedes. Que hubiese tomado la misma decisión que Araceli. O la hubiese cambiado por ese dinero. Porque por lo que se ve. Él no ama de verdad a esta muchacha. Y él se está aprovechando del amor que ella le tiene. Para. Humillarla a sus anchas. Ojalá que esta muchacha abra los ojos. Y entienda. Que está bien ella como la mujer del hogar. Pues ella. Pues tiene un valor sin igual. Pero no merece. Ser humillada. Ser tratada de lo peor. Ella merece respeto. Porque en primer lugar. Es mujer. Y en segunda. Es un tesoro valioso. Yo sé que ella no es santa de devoción. Para todos los espectadores. Pero como ser humano. Ella merece respeto. Ella no merece derramar ninguna sola lágrima. Ella no merece ser desdichada. Por la simple razón de que. Otra mujer. Se está entrometiendo en ese hogar. Que con sacrificio. Ella ha mantenido de pie. El hombre por su lado. Si no ama de verdad a esta muchacha. ¿Por qué? No termina la relación de una buena vez. Y se marcha. ¿Por qué? Tiene que seguir lastimándola. Me molesta de gran manera. Ese tipo de hombres. Que. No son capaces de respetar. A la mujer del proceso. A la mujer que les. Dio lo más valioso de la vida. Que es. Un hijo. Por qué razón. No valoran los sacrificios. Que. La mujer suele hacer en su vida. Para que el buey. Salga a la calle como si nada. A buscar más mujeres de la calle. Mientras a la que tiene en casa. La tiene abandonada. La tiene humillada. La tiene de lo peor. Dios bendiga a Araceli. Dios le dé la fortaleza que necesita. No voy a burlarme de ella. Porque. Yo sé lo que ella está sintiendo. En estos momentos. Pueda que este vídeo. Lo grabaron. Hace tres. Cuatro. Cinco. A diez días. Pero. El sentimiento. Que ella siente. No es. Un juego. Un juego. Hay personas que dicen. Que es su modo operandi. Para convencer a la gente. Que le manden dinero. Pero. Ella no está obligando a nadie. A que la mantengan. La gente que. Le deposita. Uno su cien. Doscientos dólares. Lo hace. Porque les nace. No porque ella. Le está poniendo. Un cohete. En la cabeza. Dios. Con cada uno. Público bello. Espero no haber ofendido a nadie. Me encantaría conocer. La opinión que ustedes tengan. Con relación a este tema. A este cuento. Que nunca va a terminar. Mientras. Araceli. No se arme de valor. Y ponga fin. A toda. Esta humillación. Nos vemos. En la próxima.